Capítulo 7 Dolorosa incertidumbre Mientras cabalgaban, Halbert volvía su vista hacia la chica una y otra vez. No podía dejar de hacerlo, estaba totalmente cautivado por su belleza. Candy apreciaba la ancha espalda del apuesto jinete, sus fuertes piernas dirigiendo el corcel, su maravillosa sonrisa y la intensa mirada celeste en ella. Ambos cabalgaron sonrientes, uno a la par del otro. El bosque parecía darle la bienvenida a tan bella pareja, a la vez que los árboles se mecían en un vaivén como saludándolos. Cada minuto que pasaba el viento se hacía más fuerte, pero los jóvenes no lo notaban, porque estaban distraídos el uno con el otro. Luego Halbert apreció maravillado el resplanteciente cabello de la rubia caer libremente sobre sus hombros y espalda al perder el trayecto. El prendedor que lo sujetaba y pensó que nunca había visto una mujer más hermosa que ella. Llegaron a la casa de campo entusiasmados y ninguno se percató que el viento soplaba fuertemente. Luego ataron los caballos. Recuerdo la última vez que estuvimos aquí. Fue cuando supe que eras verdaderamente... Dijo Candy, con una leve sonrisa y sin pensar. Lo dices como si fuera algo malo. Respondió inquieto. Ah, perdón. Qué torpe, no me di cuenta. Completó apenada e intentando cambiar la conversación. Me emociona ver que todo está como aquella vez. Siento que hay algo especial aquí. Dijo viendo los alrededores. A mí también me gusta. Es una casa muy acogedora y el lago lo hace aún más. Por eso los animalitos del bosque la frecuentan mucho. Entramos, Candy. Dijo dulcemente poniendo su mano en el hombro de la chica. Encontraron la casa limpia y decorada con muebles rústicos, muy acordes al estilo del inmueble. La chimenea estaba encendida y sobre la mesa había té caliente, café y bocadillos. Está precioso, exclamó sinceramente la chica. ¿Tú ordenaste todo esto, Albert? Preguntó sorprendida y a la vez halagada. Quería tomar el té contigo a solas. Y como supe que no te negarías, pedí que arreglaran la casa. ¿Te molesta? No te molesta, ¿verdad? Dijo con un tono suave y persuasivo que mandó escalofríos a la rubia. Por supuesto que no. De repente vieron como una sombra envolvió la casa. Encendieron las luces y se asomaron a la ventana. ¿Vieron? Que negras nubes cubrían el bosque. Una tormenta se acercaba peligrosamente y era anunciada por fuertes vientos que espantaron a los caballos y ocasionaron una falla en la electricidad. Tenemos que cerrar las ventanas, Candy. No llegaríamos a tiempo si regresamos ahora. No te preocupes. No estoy preocupada, interrumpió ella. Contigo siempre me siento segura. Cerraron las ventanas y encendieron las velas. El viento seguía soplando con fuerza y comenzó a llover. Albert tomó un impermeable de un armario. Tengo que ir afuera. Debo llevar a los caballos al establo. La lluvia será más fuerte de lo que pensé. ¿Te ayudo? No. Quédate. No quiero que te enfermes. Ella sonrió tiernamente y Albert salió. Candy pensó en que su príncipe siempre se preocupaba por ella hasta de la lluvia la quería proteger. Después de un rato, Albert entró a la casa rápidamente para salvarse de la lluvia. Se quitó el impermeable, lo colgó en un gancho y caminó hacia la chimenea para calentarse un poco. Frotó sus manos para darle calor y dejó libre su cabello, sacudiéndolo levemente hacia atrás dejando el rostro y los fuertes hombres bordeados por un sedoso y fino manto dorado. El brillo de su cabellera y de su piel resaltaba la luz de las llamas. Candy no pudo evitar admirarlo en silencio mientras su corazón latía apresurado. ¡Qué buen mozo es! Pensó. Era muy difícil luchar contra sí misma. Se sentía atraída por Albert. Había tratado de reprimir sus sentimientos a ignorar el hecho. Que lo quería desde hace tiempo. Pero lo contrario a lo que realmente sentía, sus pensamientos se tornaron dolorosos, tormentosos, casi impropios y se sintió incómoda. No dejaba de repetirse que Albert era su padre adoptivo. —Eres mi padre adoptivo —pensaba. —Mi padre. No más mi príncipe. Todavía soy tu hija. Se sintió perturbada lentamente camino y se sentó en una silla del comedor. —¿Te sirvo té? Preguntó despacio el rubio. —Sí, por favor. Dijo tomando asiento en una silla cerca de ella. —Halbert, nunca podría llamarte tío o padre. Dijo con voz insegura mientras le servía la bebida. Albert se sorprendió y se quedó pensativo. —Lo sé, pequeña. Eso está muy claro entre nosotros, ¿o no? —Legalmente soy tu hija. Dijo con un deje de angustia. —Entiendo que te sientas confundida. Exclamó tomándola de la mano mientras buscaba los ojos de Esmeralda. —Todavía no me acostumbro a la idea. Habló con leve sonrisa. Precisamente de eso quería hablarte. —Con la enfermedad de la tía y los preparativos de la boda de Annie, no he tenido tiempo. Hizo una pausa. —Respiro profundo tratando de tomar valor. —Hace tiempo te mencioné que quería renunciar al apellido Andri. Lo recuerdo. Sigo pensando igual. —¿Sí? —¿Tú vas a renunciar, Candy? —¿Por qué? —Quiero recobrar mi nombre e irme a Chicago después de la boda de Annie. —Por favor, Candy, no me pidas eso. Dijo angustiado soltando la mano de la chica. —¿Por qué? —Entiende, pequeña, que quiero estar cerca de ti para protegerte y ayudarte en todo. Cuando dices que no quieres llevar el apellido Andri, siento como si rechazara mi apoyo. Desde que te vi por primera vez, lo único que quiero es que seas feliz. —Es tan bueno. —No quiere dejarme desamparada. —Pero yo no encajo con los Andri y no quiero seguir siendo su hija. —Pensó. —¿Candy, me escuchas? —Gracias, Albert. —Eres muy bueno. —Yo solo quiero valerme por mí misma. —respondió dejando sus pensamientos atrás. —Debo de encontrar mi propio camino. —añadió resuelta. —¿Quieres alejarte de mí? —preguntó directamente y, teniendo la respuesta. —Albert, no soy una Andri. —dijo viéndola a los ojos. —Todos sabemos que nunca lo seré. —No pertenezco a la sociedad que pertenece en ustedes. —Mi mundo es otro y quiero regresar a él. —Albert se puso de pie y caminó hacia la chimenea donde quedó contemplando el fuego ardiente. Afuera la lluvia azotaba fuertemente todo a su paso. —¿De qué mundo me hablas? —exclamó Dólido. —Andri se levantó y avanzó hacia la ventana. Movió la cortina y solo pudo ver oscuridad. Luego volvió la atención a su interlocutor. —¡El mundo! —¡El mundo del dinero y la sociedad! —¡Ese no es mi mundo! Mi mundo es el hogar de Pony, el Hospital Santa Juana, mis pacientes, mi apartamento. Los quiero recuperar igual que mi nombre, porque es lo único que verdaderamente tengo. Contestó mientras veía la alta y espigada figura varonil resplandecer por la luz del fuego. —¿Me tienes a mí? —dijo él viéndola de lejos. —Yo quería y tenía a Albert. Tú y yo somos distintos —pensó. —Sé que tengo tu apoyo. Nunca terminaré de agradecerte —dijo mientras caminaba y se sentaba en un sofá que estaba a su espalda, porque no quería ver la tristeza en sus ojos. —No es mi intención rechazar tu protección, pero tengo que seguir adelante. —¿Por qué hablas así, Candy? —Porque me excluyes de tu mundo —reclamó con amargura. —¿Seguiremos siendo amigos, Albert? —Yo solo quiero recobrar mi nombre y volver a lo mío. Se sentó descuidadamente en un sillón enfrente de la chimenea. Albert se sintió herido. Candy lo estaba sacando de su vida sin miramientos. Y se alejaría de él. No sabía qué pensar o qué decir. —Candy —dijo con voz apenas audible y sin verla— —si eso es lo que quieres, así se hará. —Gracias. Quiero volver a ser quien soy. Candy Swate. Simplemente Candy Swate. Por un largo rato, ninguno pronunció palabra. La lluvia continuaba azotando el bosque y Candy veía a Albert pensativo con el rostro triste. Sentado cerca de la chimenea, ella no se había movido. Y seguía a cierta distancia detrás de él, ni un solo sonido. Cada uno sumido en sus pensamientos. Se sentía hasta cierto punto culpable. Sabía que sus palabras habían dañado algo muy profundo en él. Había excluido su vida al hombre que siempre tuvo junto a ella apoyándola. Cuando en realidad lo que quería era estar junto a él para siempre. Seguir sus caminos juntos. Si tan solo todo volviera a ser como antes. Cuando no había ningún obstáculo amenazante. Cuando él no era su padre adoptivo y no había diferencias sociales que vencer. Ese, en ese momento, se dejó llevar por sus sentimientos. Sintió que lo quería y tenía un enorme deseo por abrazarlo. Su corazón se apretaba al verlo tan triste. No podía soportar verlo así. Instintivamente se puso de pie y caminó hacia él. Y tendió su mano para invitarlo a que se pusiera de pie también. Al instante lo abrazó por la cintura tiernamente y escondió el rostro en su pecho. Él la tomó entre sus brazos y le acarició el cabello. Necesitaban tanto aquel abrazo. Candy apretó levemente la ancha espalda y sintió que lo amaba. Pero con un amor que no podría ser. Y lloró. Quiero quedarme entre los brazos para siempre y no pensar en nada. Pensó mientras sus lágrimas rodaban. No te vayas. Le pidió él, adivinando sus pensamientos. Contigo sé que no me hace falta nada. Afuera se escuchó un fuerte estruendo que hizo que Candy lo abrazara un más. Parece que tendremos que pasar la noche aquí y no podremos regresar a estas horas. Es peligroso. Dijo el rubio con mirada suave. En la casa saben que veníamos. No creo que estén preocupados. Arriba están las habitaciones. Voy a mostrarte la tuya. Ambos tomaron los candelabros. Y cambiaron al segundo piso una vez ahí. Albert le mostró a Candy su alcoba que era a la vez elegante y espaciosa. Demasiado grande y oscura para una noche de tormenta, pensó la rubia mientras Albert se retiraba a su habitación. Candy se quitó la chaqueta y botas. Se acostó en su cama y trató de ponerse lo más cómoda posible. Afuera la lluvia no cesaba y ella poco a poco se perdió en sus pensamientos. Albert, ¿aquellos días en Chicago cuándo te podía querer? No volverán. Hizo una pausa recordando las varias ocasiones que habían estado juntos. Debo olvidarme de ti. Regresar a Chicago lo más pronto posible y comenzar una nueva vida alejada de los Andri. Tendré que olvidarme de mi príncipe de la colina, aunque muy pronto dejaré de ser su hija. Aún así, no pertenezco a su mundo, Dios. Dime, ¿qué es lo que debo hacer? No pude evitar las lágrimas cuando llegó a ese punto. Pasadas algunas horas llamaron a su puerta. Candy, escuchaba la voz de Albert. ¿Estás bien? Sé que te asusta la oscuridad y los truenos. Albert, exclamó una débil voz. Temblorosa y el rubio no esperó y abrió la puerta y encontró a Candy sentada en la cama cubierta, hasta la nariz con una sábana, con las piernas recogidas y los ojos fijos en la ventana. ¿Qué tienes, Candy? ¿Qué te pasa? Dijo entrando apresurado a su lado. ¿Qué es ese ruido en la ventana? exclamó temblorosa. Albert puso el candelabro en la mesita de noche y caminó tranquilamente al ventanal. Abrió un poco la cortina y vio una pequeña rama secada del árbol tocando levemente el vidrio, causando un sonido tétrico con la oscuridad. Es una rama que toca el vidrio, nada más. Ese ruido me espanta. Es como si alguien raspara la ventana con las uñas. Dijo en voz quebrada desde abajo de las sábanas. Como si se tratara de una pantera fantasmagórica. Candy, ¿qué imaginación tienes? exclamó divertido. Veré qué puedo hacer. El rubio abrió la ventana y una ráfaga de aire frío, y lluvia lo golpeó haciendo que cerrara sus ojos. Ramas que tocaban el vidrio, resolviendo temporalmente el problema. Candy, cuando albersó la ventana y se dio vuelta, tenía el cabello y el rostro, y el pecho empapados por la lluvia. Se alarmó, e instintivamente saltó a la cama y corrió al baño, para regresar con una toalla. Se puso de pie enfrente de él, despacio y tiernamente comenzó a limpiarle el rostro en pequeños y suaves toques sobre su piel. Entre tanto, el joven veía la angustia en los ojos de Esmeralda. No te preocupes, estaré bien, dijo entarnecido. No quiero que te enfermes por mi culpa, exclamó, dulcemente, con voz dolorida. Tienes de costumbre llegar cuando más te necesito. Harías cualquier cosa, porque yo esté bien, añadió un tono amoroso con lágrimas en los ojos, mandando un escalofrío en el cuerpo del hombre. Mientras seguía con su labor, sentía la mirada celeste sobre ella llena de amor. Los toques de aquella toalla sobre su piel eran tan suaves como si fuera la misma mano de ella acariciándolo. Candy continuó secando suavemente, bajando lentamente hasta el fuerte pecho. Su imponente presencia le embelesó. Sintió que sus rodillas temblaron. Un fuego se encendió en su sangre y su rostro enrojeció. Tienes que secarte el cabello. Quítate la camisa antes de que te dé un resfriado, dijo escondiendo el rostro de sus ansias mientras se alejaba de su lado. Voy a estar bien, dijo mientras caminaba hacia la puerta. El ruido de la ventana cesó. Gracias, Albert. Candy estaba de pie cerca de su cama, asocendo la toalla contra su pecho. De nada, Candy. Espero que ahora sí pueda dormir tranquilamente. Jeje, dijo sonriente. Gracias a ti lo haré. Espero que no pesques un resfriado. Si te sientes mal, me despiertas. Debe haber algunas medicinas en la casa. Estaré bien, no te preocupes tanto, exclamó abriendo la puerta. Me preocupo igual que tú por mí. ¿Me recuerdas cuando nos cuidábamos mutuamente en el apartamento? Recuerdo como si fuera ayer, dijo con melacolía. Se quedaron en silencio recordando y se vieron fijamente a los ojos, como queriendo volver a aquellos días. Buenas noches, Candy. Buenas noches, Albert. Al día siguiente, la casa de campo se despertó con dulce trinar de las aves del bosque. Candy se arregló y bajó. Buenos días, Candy. Buenos días, le respondió. ¿Cómo te sientes? Muy bien. No hay señas de que me haya resfriado. Él llamaba a la puerta y los interrumpió en ese instante. Adelante, dijo Albert. Era uno de los sirvientes que habían enviado a la tía abuela. ¿Está bien, señor William? Si estamos bien, por favor, recoge todo. Candy y yo regresaremos a Letwood. Y no menciones esto a nadie, aclaró mientras se encaminaba a la puerta. Sí, señor. Candy y Albert salieron de la caballa. Los caballos estaban listos para emprender el camino de regreso. Albert le advirtió que el camino era doloroso. ¡Y culebrero! Y difícil debido a la tormenta, así que avanzarían con mucho cuidado. Los jinetes tomaron su tiempo y observaron durante el trayecto una densa bruma, nidos y ramas de árboles caídos. Albert estaba resuelto y no dejaba. No quería dejarla ir, sentía que ella le correspondía. Su sonrisa, su mirada, su preocupación por él, su incomodidad, que galantemente fueran padre e hija, confirmaba una vez más que ella lo quería como hombre, no como hermano. Nunca se quisieron de esa manera. Comenzaría rápidamente los trámites legales para que ella abandonara el apellido como se lo había pedido. Tal vez ese era lo mejor para los dos. Después de un tiempo, llegaron a Letwood. Debido al viento y el camino, ambos recogieron lodo en su ropa, cabello y rostro. Llegaron primero a las caballerizas donde un sirviente los recibió. Albert dio instrucciones que alimentaran y bañaran a los animales, lo cual pareció gracioso al sirviente. Dada la facha en que ellos mismos se encontraban, entraron por la puerta de servicio causando la risa de los sirvientes. Tenían que pasar por los salones principales para poder llegar a sus habitaciones y bañarse. En la sala principal, estaba un pequeño grupo de personas. Trataron de no hacer ruido, para no tener que dar explicaciones aún. Caminaron despacio hacia los escalones que lo llevarían al segundo piso, pero... Debido al lodo en las botas, Candy resbaló. Y cayó sobre la rodilla izquierda, dando un grito de dolor. El grupo se percató de jóvenes y vieron los sucios que estaban. Pero qué pesquería, pero qué asco, pero qué cochinos. Parecían unos marranos de esos de... el establo. A mí fue la primera en sonreír calladamente. George sartraba de reprimir una sonrisa. Archie no salía a su asombro. La tía Elroy no tenía expresión alguna en el rostro. Candy, después de que te bañes, vas a mi habitación. Quiero hablar contigo. Fueron las palabras de la anciana antes de que... Se diera vuelta y apartar la vista de los muchachos. Candy y Albert se miraron. ¿Estás bien? Preguntó Albert, preocupado. Me duele. Se cojó la rubia mientras fruncía el ceño y se tocaba la rodilla. Ven, te llevo. Sin esperar respuesta, Albert la cargó en sus brazos. Abajo del grupo se quedó callado. Mientras subían las escaleras, Albert dijo que... Se daría a un baño y bajaría al estudio. Parecen esposos, murmuró Archie, al ver al joven con la chica en brazos. Albert abrió la puerta de la habitación de Candy e inmediatamente llegó Dorothy a asistirla. La sentó en una silla de la salita y preguntó si se sentía mejor. Ella sintió con la cabeza mientras él acariciaba la mejilla con el dorso de su mano, causando en ella una sonrisa. Nos vemos más tarde, Candy. Creo que ahora no tendremos paseo. Yo ya tendría que estar trabajando. Sí. Nos vemos en la tarde. Ellos se verán en la tarde. Pero ustedes y yo, Stay Marbaron, nos veremos en el siguiente episodio de... Solamente Mía. Muchísimo mejor que solo mía. ¿Cómo la ven? Nos vemos en el siguiente episodio de... Solamente Mía. ¿Podrá el amor vencer los recuerdos del pasado? ¿Obstáculos y miedos? ¡Descúbralos! En este primer fanfic de una pequeña larga historia de amor entre... Albert y Candy. Nos vemos en el siguiente episodio de... Un amor de pirano. Mentiras. Nos vemos en el siguiente episodio de... Solamente Mía. Una historia de amor entre... Los dos rubios más hermosos del planeta.